¿Qué es el equipo de SQM? El equipo que trabajó desde Uribe, desde acá al norte. Así que muy orgulloso de pertenecer a nuestra compañía y de ser parte de esto. Este es un primer paso. Sin lugar a agua, el desafío que tenemos como compañía de transporte en avanzar en la descarbonización es relevante. Lo dije en mis palabras. Nuestro sector, el transporte, es uno de los principales demandadores de energía. Por lo tanto, y para energías de fuentes fósiles, como ustedes sabrán, digamos. Por lo tanto, avanzar en descarbonizar es imperioso. Y nosotros, como acostumbramos, nos gusta estar en la frontera. Nos gusta, ojalá, ser los primeros en hacerlo. Y en esta oportunidad lo logramos. En esta oportunidad hemos sido de los primeros en operar un campeón eléctrico y esperamos poder seguir avanzando y generando más oportunidades con clientes como SQM o clientes en cualquier otra división. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!